En los negocios soñar no es suficiente. Por el contrario, para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto es necesario planificar los pasos, requisitos y metas que queremos cumplir. Y para conseguirlo es esencial contar con una buena estrategia que ayude a anclar nuestras aspiraciones a la realidad. Pero ¿cómo crear una buena planeación estratégica que te asegure el éxito en tu empresa de turismo en 2023? Es lo que te cuento en este video. No existe una fórmula mágica para diseñar un plan de forma correcta. Cada empresa es un universo y tiene diferentes necesidades, presupuestos y metas. Sin embargo, en este video te voy a hablar de cinco pasos que son clave a la hora de planificar estratégicamente en tu negocio de viajes y turismo. Definir las metas de la empresa. Primero, antes de crear un plan estratégico, la clave está en definir hacia dónde te dirige como compañía. Pero esto no es posible determinarlo sin saber dónde te encuentras en este momento. Por ello, antes de fijarte las metas para 2023, pregúntate y mira cómo te fue en 2022. Y no solamente a ti como emprendedor o empresa de turismo, sino además considera reunir datos relevantes de la industria y el nicho de mercado donde te desarrollas. Revisa los comentarios de tus clientes, de los colaboradores y elabora un análisis para evaluar el potencial del negocio y sus riesgos. Número dos, establecer objetivos. El valor de un plan estratégico radica en determinar el rumbo de tu compañía. Por eso, una vez concluido el análisis, será importante establecer las medidas necesarias para reducir la incertidumbre del futuro. Por lo que es fundamental tener claros los objetivos, definirlos de la manera más realista, alcanzable y relevante y además con fechas determinantes. Número tres, determinar los recursos. Toda planeación estratégica debe contar con un presupuesto. Hay que definir la cantidad de dinero con el que cuenta la compañía para así estimar el capital que se va a destinar al cumplimiento de objetivos. Pero también es importante tener claro que este documento te va a permitir analizar los medios económicos que requieres para que tu proyecto se vuelva viable y rentable. Número cuatro, desarrollar el plan de acción. Ya con todos los recursos necesarios, es momento de crear un programa que defina cuáles serán las líneas de acción para conseguir los objetivos. Esto significa que además de precisar el tipo de actividades a realizar, también hay que dejar claro quién será el responsable de ejecutar y cuánto tiempo tiene para llevar a cabo su tarea. No importa si tu emprendimiento de viajes es de una sola persona, será importante que registres todas las acciones y sus tiempos. Esto te será de mucha utilidad si en el futuro tienes que delegar. Y punto número cinco, implementar el plan estratégico. Es momento ya de actuar. Una vez que están definidos los pasos a seguir y la persona que se encargará de realizarlos, entonces se ponen manos a la obra para lograr los objetivos que se han planteado para el siguiente año. Aunque parezca que todo está en orden en tu empresa de viajes y turismo, la diferencia entre el éxito y el desastre es precisamente la elaboración del plan estratégico. Por eso es importante evitar errores comunes como dejar objetivos poco claros, no definir los responsables, dejar fechas abiertas, elaborar presupuestos poco viables o que las estrategias no sean coherentes ni convincentes. La planeación estratégica tiene que ser clara. De lo contrario, aumentar la rentabilidad de tu negocio de viajes y turismo no será posible. Así que no esperes más para prepararte para un año 2023 lleno de éxitos y de metas cumplidas. Hasta el próximo video.